¡El aplauso a ustedes! ¡Bienvenido al Principito Alan Salinas! Buenas noches, buenas noches, príncha mamesero Así comienza, así comienza El show en vivo de Alan Salinas A prenderse la primera parejita Buenas, 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 buenas Buenas noches, Jorge, buenas noches Hoy, pero muy buenas noches, familia Sabatera Comenzamos, comenzamos, comenzamos Nuestra actuación, príncha mameseros arriba A prenderse mis amigos a bailar A gran salir de su conjunto, naciendo la música de historial La música de corriente Comenzamos a enganchar arriba Bueno, vamos los tacos, la suela, los tacos, la suela Arriba a esos zapateadores Vamos con fuerza, con fuerza, con fuerza, alegría, con fuerza, alegría Comenzamos a saludar a todos los amigos que están presentes ¡Vamos, vamos los tacos, la hermosa noche! ¡Vamos, vamos los amigos! ¡Vamos los amigos! ¡A prenderse, a prenderse! ¡A ver esos tacos, 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 suela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!¡Vamos! ¡Vamos! 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 Para el Chacueño que está presente, arriba de los corazones, arriba de sus amateadores. Y eso, 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 eso. Así suena el principito del acordeón, a la salida. Y su conjunto, para el amigo Horacio. ¡Viva, viva, viva, vuela, vuela, vuela! Para Mirna. Y se viene la vuelta, se viene la vuelta, se viene la vuelta. ¡Viva, viva, vuela, 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 vuela. Para la gente de Formosa que está presente, para la gente corriente. ¡Vamos los amigos paraguayos presentes! ¡Roca y jude para bailar! Comenzamos, comenzamos a zapatear, comenzamos a ponerle alegría a este sábado, che. Para la gente que haga antigo corriente, presente. ¡A ver, señoras, ché! ¡Visos! ¡Vue, suena, 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 suena! ¡No hay que brayan, no hay que brayan, zapatealea, 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 rompa, 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 rompa! Arriba la gente del Chaco Santiago Chaco, Chaco, Horacio A la cosa vaya Chaco presente Hola amiga Natalia, la vio aquí Vamos por Rosa Villafaña El 42 San Rafael Bueno, qué bueno, qué bueno Para mi amiga Cristina C Chaco, 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 Chaco ¡Fuera! Sol y Andréjo me produjo Chaco, 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 Chaco la fe Chaco, Chaco la fe Para María del Carmen Un puñet La ojito, zapata, doble Que es palma de la bailanza Luziendo, tu rey que estamos Voscientas de bella ficha, amigo Vamos, 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 vamos A lesbias Así suena, así suena Arriba la gente del Chaco Para mi amiga Alegre y con cariño Con su hermana Arriba la gente del Chaco Continuamos con el Roma Zapateadores, zapateadores, zapateadores Los 100, los 100 de la gente de Misiones Cortado, cortadito, cortadito, cortadito Eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos A no cansarse que recién comienza, che Para la gente la plata Vamos, posi, 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 posi Arriba Solano, arriba Solano Ahí nomás, como dicen Vuela, 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 vuela Que se escuche esas velas Rompas, 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 pisos Rompas, maldosa, rompas, maldosa ontinuirás Rompas, rimanj helales Ahí va, ahí va Rompas, rimanj helales Rompas, rimanj helales Rompas, rimanj helales Para cuando la vida ya me ve ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos bailando! ¡Viva! Comenzamos a cantar ¡Aquí Producciones! ¡El buen panito! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Banzales, Jorge, canzales! Yo tengo una copa, amor, con un paso grande Quiero mamarte ¡Eso, San Buqueiro! Para olvidarme esa china Que se me ha ido a Buenos Aires ¡Se vino a Buenos Aires, la huelga! Y era una hermosa viva De ojos grandes, puro detalle ¡Ya! Aunque era una hermosa viva Nunca en mi vida he visto a nadie ¡Seguimos! Mojando camisa, mojando camisa Transpirando, transpirando, saca, saca ¡A los colegas músicos, che! Para el quebrachito y su conjunto ¡Hueso, hueso, hueso! ¡Negue, monchi! ¡Negue, monchi! Gracias, gracias por las palabras Gracias, principito Por confiar una vez más En el principito de la corona de las Salinas Para la gente en las redes sociales ¡Con cariño! ¡Viva! ¡Voy, sé! ¡Taco, taco, taco, taco! ¡Fuera! ¡Oh, no le me quines a suela ¡Maisano, paisano, paisano! ¡Chac, que, cha, que! ¡Chac, que, cha, que, cha! ¡Arriba la gente, Formosa! ¡La gente del Chaco! ¡Y la gente de Santiago, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, los amigos! ¡Alegría, alegría, alegría de mi gente! ¡Vaya familia Romero, con cariño! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Ay, se hizo presente la llama! ¡A ver, los hinchas de Boca, presentes! ¡El grito de los hinchas de River! ¡Y el grito de los hinchas del Chamamé! ¡Oh, chamamé, porano! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos, alegría! ¡Vamos, alegría, vamos, alegría! ¡Vamos, alegría, Roberto! ¡Vamos, alegría, sí! Muchos años han pasado De mi bocina perdida Era distinta la vida cuando al pueblo le va Una guayna me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en una carrera Hola, chao compañero, tu hueso blagando está Y mis recuerdos se van, como se fue la pueblera ¡Vamos! 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 ¡Vamos, seguimos bailando! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, camaraditos! ¡Eso, eso! ¡Equipo! ¡Los amigos de las redes sociales! ¡En Facebook! ¡Youtube! ¡A que producciones! Vuela, 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 que se escuche, que se escuche, que se escuche, vuela, vuela, vuela Dale, dale, dale Aguirre, no le cree, no se cree, esto no es como Formosa Algo de baile, marianito, arriba los que cumplieron año el mar, che A ver, mira la coro Sigue, sigue, sigue Enganchamos, enganchamos Para la gente el Facebook Ramón es el aplauso Solito, solito La gente corriente arriba vamos La gente corriente zona azul Para Célica Romero Saludamos a la patrón A ver esos zapateadores como se lucen ¡Taco, suena, taco, suena, taco, ruina! ¡Eso, paisaje! ¡Buenos días a los zapateadores! ¡Espetacular, espectacular, mis amigos! ¡Excelentes esos bailarines! ¡Qué más lindo lo baila! La gente de print llama Mesero ¡De fiesta, de fiesta, de fiesta! ¡Una vez más arriba! ¡Fiesta, de fiesta, de fiesta que sigue! ¡La fiesta que sigue! ¡Retumbando, retumbando, brincha Mesero! ¡Un sábado más! ¡Uuuh! ¡Viva, jeva, 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 jeva! ¡Viva! ¡Vamos ese sábado y ahora, mamá! ¡Ay, mamá, jeva, 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 jeva! ¡Felicitaciones a los bailarines! ¡Felicitaciones a los zapateadores! ¡Arriba la gente en la plaza! ¡Arriba, vamos! ¡Y se acaba, y se acaba, y se acaba! ¡Date, Raya! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Muy, pero muy buenas noches! ¿Cómo está, familia Chamamecera? ¡Espectacular, espectacular! ¡Primero agradecer a Monchi Gómez por confiar una vez más en el Principito de la Corrión y su conjunto! ¡Trayendo la música de Corriente, la música litoral, Chaco, Corrientes, Formosa! ¿Dónde están todos los chaqueños? ¿Dónde están los formoseños? ¡Que se escuche el zapucai, mis amigos! ¡Excelente los bailarines! ¡A todos, felicitaciones! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos saludando! ¡Vamos a saludar a la gente del Facebook, está viendo ahí! ¡Seguimos, mis amigos! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Señores! ¡Señores, soy Chamame! ¡Y por siempre lo seré! ¡Aunque el Supremo me lleve mi verso! ¡Acá y allá algún día! ¡Cantaré! ¡Ajín Producciones! ¡Se sigue, se sigue, se sigue, se sigue! ¡Vamos la farra! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la farra! ¡Vamos! ¡En vivo, en vivo! ¡A las salinas! ¡Haciendo sus shows! ¡En brincha! ¡Hame ser! ¡Dale, maizano! ¡Dale, maizano! ¡A las brujas! ¡Sigue la farra! ¡Díjese luz a los amaneadores! ¡A ahí no! ¡Sega, que se! 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 ¡Rompa, que rompa! ¡Rompa, que rompa! ¡Piso, que piso! ¡Rompa, que rompa! ¡Vamos a Juay! ¡Vamos, los paisanos! ¡A la gente de allá al fondo! ¡Ese es la fiesta, la fiesta de la fiesta! ¡A la gente de allá al fondo! ¡Taco, taco, 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 taco! ¡Fuera! ¡Bésame! ¡Bésame, acena! ¡Bésame, acena! ¡No pasa acena! ¡No le mejines, no le mejines, paisanos! ¡Dale, caguanta! ¡Dale, caguanta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la gente de Saúl se correa! ¡Vamos, Dios, venido! ¡A la gente de Saúl se correa! ¡Vamos, amiguita! ¡Te cantamos al amor! ¡Ay, corazón, corazón! ¿Cómo vibra mi corazón por vos, chiquita? Sí, pues ¿Cómo dice? Sí, cómo dice, cómo dice Corazón, corazón, ¿a dónde vas? ¿Dónde fuiste a tirar nuestro amor? Me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das corazón, sí, prometo Me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das corazón, sí, prometo Si tu amor ya no sé ni a dónde ir Sin tus besos todo fue sufrir Me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das corazón, sí, prometo Me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das corazón, sí, prometo Hueva, hueva, hueva Sigue, 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 sigue Tocale, principito, tocale No le ablojes Tocale al cuadrado, tocale Ocha mame que corre por la vena mañana No te ha de morir nunca Dale, batita, batita Arriba la silla, arriba, che Oye, la vuelta, la juega Taco, 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 fuera Al amigo, captando los momentos Continuamos, ¿verdad? Continuamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos A la gente, Florencio Sigue la fiesta, sigue la fiesta A la gente, Florencio Vamos, Brian, vamos, Brian A la gente, Calizada A la gente, traigo A la gente, Avalia Negra Vamos, la gente, Quimado Villafaño con Rosa Esa es Cucho y Tabucairo con Retino Fuenda, 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 fuenda Huepa, huepa, huepa Eso Francisco, no le ablojes Ese bajo, no le ablojes Lindo, 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 son bailarines Que más lindo, mi hermano Como si, como si Aquí, producciones Vamos, la gente, corriendo Vamos, la gente, corriendo Vamos, la gente, corriendo Esa es Cucho y Tabucairo Si es Abogay, que se escucha Lindo, Che Vamos la gente de corriente presente La gente de Chaco, y no más Zapa que zapa, zapa que zapa, zapatito Pise, pise, pise la hormiga, pise la hormiga Para la familia Servinche Para todos los amigos Ven a esa parejita, ven a esa parejita Arriba la gente corriente, querido Aquí llegó al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar Porque le he contado que soy un abandonado Y ando sin amor Servimos mi noche bolichero Servir un vino Dos Haga favor Que tengo el alma llena de penas Y quiero darla con el alcohol Que tengo el alma llena de penas Y quiero darla con el alcohol Y quiero darla con el alcohol Oh, Zabuca, y no madre mía, Natalia Mesa Se escuchó a ta formosa ese che La música de corriente, la música de litoral argentino Vamos, Zabuca, y no madre mía, Natalia Mesa Vamos, Zabuca, y no madre mía, Natalia Mesa Acá le humo a San Correón, pañera Sí, 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 sí Oh, Zapatito, pañera, ven, Natalia Mesa Para la gente de YouTube Suscribite, dale like Y activa la campanita Para que llegue más notificaciones Aprendí la tarea, che Seguimos bailando, seguimos escuchando Venga Chicos, ya se cruzaba, che Para que llegue a salir Zapat, 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 zapatle Dale, zapatle, dale Vamos, Miriam A los amigos de la Grecia Se viene la vuelta, se viene la vuelta Como dice, como dice Hoy han pasado los años Nos ponemos a pensar Y también a valorar Los consejos recibidos De nuestros padres queridos Por hacernos trabajadores y honrados Si te haces el retobado Enseguida, te derezas Con unos buenos chincotazos Y esos zapudales Sigue la dieta Y esto no para Oh, chamame formoseño Y el monte adentro Vamos, cachito gole Oh, chamame mi vida No me falte nunca Porque yo sin vos Me moriría ¡Fuera! ¡Felentaciones a todas las parejitas, che! Espectacular los bailan Gracias por bailar nuestra música 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 sin corte Super enganchado 250 temas enganchados Vamos, la fiesta continúa, la fiesta continúa El celuco a los abandadores ¡Taco, taco, 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 suena! ¡Aje Producciones! ¡Felicitaciones a los abandadores! ¡Seguimos cantando! ¡Jugarse mi amor! ¡Ay, corazón! ¡Eso está mi corazón por vos, mi amor! ¡Ay, cómo dice, cómo dice! ¡Ay, qué va a ser! Y más que ahora me quedé sin ti Pero no me queda, tú vas a sufrir ¡Oye, sé! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú no me vas a dar Tal vez mil cosas mejores de mí Pero un cariño sin ser un gran mar ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete a olvidar! ¡Vete a olvidar! ¡Esto te dejas y que ganarás! ¡Por la aventura que tú ya verás! ¡Vete a tocarse mi amor! ¡Será tu carcer y nunca saldría! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Duele! ¡Fuipa, huipa, huipa! ¡El principio de la magrita un poco junto! ¡Arriba! ¡Duele! 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 ¡Arriba, varece! ¡Hasta yo quiero bailar, chamigo! ¡Ale, pozo! ¡Ale, pozo! ¡Fuera, paraguay! ¡A ver, esos papateadores, dónde están! ¡Qué se lucra, qué se lucra! ¡Vamos, formosa! ¡Viva! ¡Sigue! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Venga, quebrachito! ¡A pagarle, compañero! ¡Saludamos a la gente de la presencia! Dicen que el chaval es mejor bailado en plata ¡A la amiga, capitán de los momentos ahí! ¡La gente de las redes sociales! ¡En Facebook, YouTube! ¡Sabe que Juanita, saque Juanita! ¡A los devotos de Cochujillo! ¡Ale, va! ¡La fiesta sigue, la fiesta continúa! ¡Vuera! ¡Vuera! ¡Oh, sombrerito cateno! ¡Oh, atáfalo, macho, amigo! ¡Y no vayale! ¡La huelita, la huelita! ¡Arriba, bravia! ¡Gracias! Segundo campeón ¡Fuera, tv! ¡Taco, taco, taco, taco! ¡Fuera, tv! ¡Fuera, tv! ¡Woo! ¡Oh, tym Girl! Eso Varela, eso Varela La gente de Berazategui presente La gente de Gilme Es Peleta Y se acaba, se agrada Espectacular, los amigos chamegos Demás lindo lo está bailando Felicitaciones a todos los bailarines ¿Cómo la están pasando, mis amigos? En esta noche, sábado Estuvo flojo, no se escuchó ¿Cómo la están pasando? A Gil me va queriendo Esta noche recién comienza, chamegos A seguir disfrutando Que esto es lindo ¿Hay en Correntino esta noche o no? ¿Hay en Chaqueño? ¿Formoseño? ¿Provinciano? Ahí me va gustando, mis amigos Vamos a seguir Alan Salina y su conjunto Siguiendo la alegría Siguiendo con el chamamé La música litoral Vamos a seguir Toque principito Tocar a la gente Y enamorarte también, Bañame Se me hace que el banco me dé a mí ¡Otcha mamá! ¡Otcha mamá en de porra! ¡Os amigas! ¡Otcha mamá! ¡Otcha mamá! Apretale que no tiene fin eso Perseguido por la suerte De mi destino intratable Hoy siento que al alejarme Del pago de mis querés Una tristeza me quiere Muy hondo en el corazón Al decirte mi canción Adiós ciudad de Mercedes Que sonido me ama Que sonido me ama Decile al oído Nos enamoramos Nos enamoramos Devolvele el caniche Estoy que te llevaste ingrata Sabes que es guapito Hasta me dieron ganas de bailar Pero no tengo pareja Una dama Una dama No tengo parica en la piel Una dama buena Y eso bailarines Aprende que no tiene bollo Aprende Apretale, apretale, gracias Ya se han enamorado Algunos Ya se han enamorado Ahí está bañado A la vida Fuerte, 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 fuerte Un aplauso Muchísimas gracias Nuevamente A la gente Príncha Mamesero Gracias Mochi Gómez Gracias al solidista Mis amigos Nos vamos Nos vamos para volver Decía un compañero Nos vamos mis amigos Que se escuche Que se escuche Sabucay Sabucay Aquí producciones Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias, gracias Una vez más Príncha Mamesero Será hasta la próxima Mis amigos Así se despide el principito Gracias, gracias Salta de la cuñeta Complaciendo pedido Hueva, hueva, hueva chiquita Hueva chiquita A la huertita A la huertita Una fría madrugada Volviendo bien alobado Después de una larga barra El paso me quedó corto Con mi guitarra a vuelta Cuando salte la cuñeta Hueva, hueva chiquita Y así nos despedimos mis amigos Vamos, vamos a bailar mi gente Hueva, hueva chiquita Hueva, hueva chiquita Hueva, hueva chiquita Hueva, hueva chiquita Gracias, gracias Que Dios la Virgen De Graucho Gil Lo bendiga siempre Hueva, hueva chiquita Hueva, hueva chiquita Hueva, hueva chiquita Eso, 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 eso Vamos a monte, vamos a monte Vamos a monte Taco y las velas, lo saco y las velas, lo saco y las velas Rauchito Cumbiero Ya que Espectacular, ilucinante Gracias, gracias, gracias Sigue, 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 sigue ¡Vamos! ¡Oh, chameo, ala! ¡Eche el estilo! ¡Bailarino! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! gracias uno más uno más puede ser Alan necesitamos le damos un respiro necesitamos correr un gol tren patente 8 8.32 8.32 un gol tren que está aquí en la vueltita porque acaba de llegar ya la tráfico con el sonido de Emiliano necesitamos el lugar 8.32 gol tren le vamos a agradecer vamos a seguir compartiendo dos temas más le regalamos gracias Alan bien mis amigos ya pita entonces gracias por todo nos despedimos Balanzalina y su conjunto así de esta manera y hasta la próxima mis amigos que sigan divirtiéndose buen regreso a sus casas mil bendiciones hasta la fuerza gracias Monchi una vez más por reconvocarnos sonido de tres jóvenes como siempre ya se viene, ya se viene Emiliano que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena ese tacto a Ramón Ayala siempre hace un aguante viene, viene la vuelta la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta vamos a la agenda ya al fondo che amigos dale, boina Oh, ahuicho, viejo mamá Oh, ahuicho, mincho, peón de estancia Esquilador y puestero Y en cada vera para las vainas Para el cuchillo una luz Fue famoso en otros pavos Por bailarín zapateador Y por ser hombre derecho Amigo de los amigos Un chamamé correntino Lederico Tarragón A Pucay de Prínoma Y nos vamos Así le decimos gracias Jorge Barrio, guitarra En el bajo Francisco Díaz Acordeón a Lanzalinas Quien les habla, Joaquín Romero Gracias, gracias Chau, chau, chau El aplauso fortísimo De todo Príncipe Bavellero El principito AG Producciones Pucay de Príncipe Bavellero Y nos vamos Baja de Príncipe Bavellero Y nos vamos A Lanzalinas